Quiero pedirle a mis amigos que me acompañen de una canción Quiero cantarle los cuatro vientos a la que ha roto mi corazón Mi trinta coplo quiero que traiga el dragón de vino y que haga algo de ron Pero no se está en la batería, el sol o lo chequeda con él Porque quiero cantarle ya que ha sido mi gran amor Es que quiero cantarle con todito mi corazón Saludos para Carla Son parte de mi compadre Me voy muy lejos de mi rebaño y tardo un año para volver Y mis amigos que me acompañan dicen que ya me ha sido bien Por eso canto con alegría la melodía del cuartel Y si no sales piernita linda de aquí de afuera te cantaré Porque quiero cantarle ya que ha sido mi gran amor Porque quiero cantarle ya que ha sido mi gran amor Y este es el ritmo de mis amigos Los albares Para que la goce Saborcito Para que la goce Para que la goce Es la chica Es que quiero cantarle ya que ha sido mi gran amor Y arriba de los jabones Si quieres que te diga una cosa Es tan hermosa Me parece que tú eres una rosca Y bien cariñosa Aposaría lo que fuera con que hiciera Que eres muy sabrosa Y te digo la verdad que es lo que quiero Quítate la ropa Así como pierdes todos los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame Como si fuera caballito Móntame Me robaste este pasito Móntame Te guirame un besito Móntame Me quedamos en un brinco Móntame Como si fuera caballito Móntame Me robaste un besito Móntame Te guirame un besito Móntame Terminamos en un brinco Si tú quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa Y bien cariñosa Aposaría lo que fuera con que hiciera Que eres muy sabrosa Y te digo la verdad que es lo que quiero Quítate la ropa Así como pierdes todos los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos modos Móntame Como si fuera caballito Móntame Me robaste este pasito Móntame Te guirame un besito Móntame Terminamos en un brinco Móntame Como si fuera caballito Móntame Me robaste este pasito Móntame Te guirame un besito Móntame Terminamos en un brinco Si tú quieres que te diga una cosa Eres tan hermosa Me parece que tú eres una rosa Y bien cariñosa Apostaría lo que fuera que quisiera Eres muy sabrosa Si te digo la verdad es que es lo que quiero Quítate la ropa Así como pierdes todos los arbolitos en el otoño Te quiero naturalita y enamorarte de todos Póntame como si fuera caballito, móntame Te rebases de pasito, móntame Te dame un besito, móntame Terminamos en un brinco, móntame Como si fuera caballito, móntame Te rebases de pasito, móntame Te dame un besito, móntame Terminamos en un brinco Música 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 Gracias por ver el video.